La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Ni Zeta, Ni Tisa, Ni Titip El Zeta, Acord Integral Econòmic i Comercial entre Unió Europea i Canadà és un acord que s'ha negociat en secret deixant al marge la participació de la ciutadania en la seva elaboració. Els únics interessos que s'han tingut en compte en la seva negociació són els dels grans empreses transnacionals i el capital financer. Go Deriv! Go Deriv! Ni Zeta, Ni Tepin! Ni Zeta, Ni Tepin! Ni Zeta, Ni Tepin! Se están firmando acuerdos comerciales que nuevamente ponen por delante el interés de los lobbies de algunos grandes intereses privados frente al interés del conjunto de la ciudadanía y especialmente de las personas más empobrecidas y más vulnerables. Reclamar un sistema que garantice la equidad, que sea respetuoso con el medio ambiente y garantice los derechos de todos, de todas las personas en todo el mundo sin dejar a nadie atrás.